hoy vamos a aprender a aplicar una teoría fascinante sobre cómo funciona nuestra mente esta es la teoría del velcro de la memoria que te permitirá influir en la mente de las personas con tus ideas, con tus propuestas, con tus ventas enriquecedor para todo profesional que tenga que educar, convencer, vender y por qué no para los padres de familia con la teoría del velcro de la memoria tus mensajes se quedarán pegados en la mente de las personas, estarás presente y para poderlo entender en la práctica te pido que realices este pequeño ejercicio psicológico piensa en este instante en los números de tu tarjeta de crédito o de tu cédula piensa ahora en lo que tus padres hacían por ti en la niñez, recuérdalo recuerda ahora la definición de la palabra verdad analicemos ahora lo que ha sucedido cada recuerdo ha desencadenado una actividad mental totalmente diferente algunos recuerdos son más pegajosos, son más significativos para nosotros porque evocan mayor cantidad de elementos así por ejemplo, recordar nuestra niñez es algo mucho más significativo para nosotros que una secuencia numeral, aunque recordemos las dos cosas el recuerdo de nuestra niñez puede evocar olores, colores, tactos, sonidos y mucho más que no lo hace el recordar el significado de la palabra verdad entonces, entre más elementos tenga una idea o un mensaje más se queda en la cabeza de la persona como experiencia significativa es lo que puede hacer total diferencia entre una clase magistral a una clase donde se ha tenido vivencia aparte de estimular todos los sentidos también se puede estimular la sorpresa el generar emociones el brindar información de forma visual con gráficos en dar testimonios de otras personas en brindar pruebas entre mayor cantidad de elementos involucres en tu idea en tu mensaje en tu convencimiento en tu venta son mayor cantidad de ganchos agarrándose entre sí convirtiéndose en un mensaje pegajoso y aquí hay otra estrategia asegúrate de incluir los tres estilos de aprendizaje porque las personas aprenden de formas diferentes auditivamente, visual o kinestésicamente hay personas que con solo escucharte hablar van a captar toda la esencia de un mensaje pero son muy pocas la mayoría de nosotros aprendemos mucho mejor o nos influenciamos más si esa idea también lleva algo visual pero el nivel experto está donde te aseguras también de brindar el nivel kinestésico que la persona se involucre en la acción o en la idea o en la experiencia por ejemplo en una clase o en una capacitación no solamente hay que decir sino que también hay que permitir que las personas hagan y experimenten con la idea que se está transmitiendo en el nivel kinestésico usted no solamente le dice a la persona cómo manejar un control remoto o le muestras videos sino que además le da el control remoto mientras usted le va haciendo la explicación para que se involucre en la práctica recuérdalo a partir de hoy entre más elementos incluyas más se pega tu idea y como consecuencia vendes más convences más y sobre todo ganas mayor influencia en tu campo profesional la teoría del velcro te ayuda para que tus ideas sean más entendibles y significativas pegándose en la mente de las personas somos Grupo Motiva ideas prácticas para tu potencial